Amén. Le tenías de los santos del rito hispano mozarado. Suplicas a Dios. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, defiéndenos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Dios Santo de los Santos, ten piedad de nosotros. Santa María, rega por nosotros. Santa Madre de Dios, rega por nosotros. Santa Virgen de las Virgenes, rega por nosotros. San Miguel, rega por nosotros. San Gabriel, rega por nosotros. San Rafael, rega por nosotros. Santo Cherubín, rega por nosotros. Santo Seracín, rega por nosotros. Todos los Santos Ángeles y Arcángeles y Arcángeles de Dios, rega por nosotros. Todos los Santos Coros de los Espíritus Bienaventurados, rega por nosotros. San Juan Bautista, rega por nosotros. Todos los Santos Patriarcas y Profetas, rega por nosotros. San Pedro, rega por nosotros. San Pablo, rega por nosotros. San Andrés, rega por nosotros. Santiago, rega por nosotros. San Mateo, rega por nosotros. San Juan, rega por nosotros. Santo Tomás, rega por nosotros. San Felipe, rega por nosotros. San Bartolomé, rega por nosotros. San Simón, rega por nosotros. San Tadeo, rega por nosotros. San Matías, rega por nosotros. San Bernabé, rega por nosotros. San Lucas, rega por nosotros. San Marcos, rega por nosotros. Todos los santos apóstoles y evangelistas, rega por nosotros. Todos los santos discípulos del Señor, rega por nosotros. Todos los santos inocentes, rega por nosotros. San Esteban, rega por nosotros. San Lino, rega por nosotros. San Lorenzo, rega por nosotros. San Vicente, rega por nosotros. San Clemente, rega por nosotros. San Eugenio, rega por nosotros. San Sebastián, rega por nosotros. San Fabián, rega por nosotros. San Cristobal, rega por nosotros. San Cristobal, rega por nosotros. San Ginés, rega por nosotros. San Román, rega por nosotros. San Blas, rega por nosotros. San Zoylo, rega por nosotros. San Antolén, rega por nosotros. San Saturnino, rega por nosotros. San Jorge, rega por nosotros. San Cristobal, rega por nosotros. San Cristobal, rega por nosotros. San Cristobal, rega por nosotros. Todos los santos mártires, rega por nosotros. San Silvestre, rega por nosotros. San Silvestre, rega por nosotros. San Martín juega por nosotros San Agustín juega por nosotros San Jerónimo juega por nosotros San Ambrosio juega por nosotros San Gregorio juega por nosotros San Leandro juega por nosotros San Isidoro juega por nosotros San Indelfonso juega por nosotros San Julián rega por nosotros, San Nicolás rega por nosotros, San Benito rega por nosotros, San Eugidio rega por nosotros, San Francisco rega por nosotros, San Domingo rega por nosotros, San Bernardo rega por nosotros, todos los santos confesores rega por nosotros, Santa de Dios, Santa María Magdalena rega por nosotros, Santa Ana rega por nosotros, Santa Felicidad rega por nosotros, Santa Perpetua rega por nosotros, Santa Inés rega por nosotros, Santa Cecilia rega por nosotros, Santa Cristina rega por nosotros, Santa Justa rega por nosotros, Santa Rufina rega por nosotros, Santa Leocadia rega por nosotros, Santa Iulalia rega por nosotros, Santa Marina rega por nosotros, Santa Columba rega por nosotros, Santa Bárbara rega por nosotros, Santa Lucía rega por nosotros, Santa Agatha rega por nosotros, Santa Agatha rega por nosotros, Santa Agatha rega por nosotros, Santa Cateria rega por nosotros, todos los santos y santas de Dios, rega por nosotros. Mi vocación es Cristo, muéstrate, propicio, perdónanos, Señor, de todo mal, líbranos, Señor, de las insidias del diablo, líbranos, Señor, del peligro de muerte, líbranos, Señor, de toda mala voluntad, líbranos, Señor, de la condena eterna, líbranos, Señor, de la muerte repentina y eterna, líbranos, Señor, del rayo y la tempestad, líbranos, Señor, por tu pasión y tu Santa Cruz, líbranos, Señor, por tu admirable ascensión, líbranos, Señor, por la gracia del Espíritu Santo Consolador, líbranos, Señor, en el día del juicio, líbranos, Señor, peticiones por varias necesidades. Nosotros pecadores, te rogamos, huyenos. Que nos des la paz, te rogamos, huyenos. Que te digne reguí y defender a tu iglesia, te rogamos, huyenos. Que te digne bendicí y consagrá esta fuente, te rogamos, huyenos. Hijo de Dios, te rogamos, huyenos. Hijo de Dios, te rogamos, huyenos. Hijo de Dios, te rogamos, huyenos. Cordero del Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero del Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero del Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.